Más información www.máscara.com Pueden comentar por ahí lo que digan, por el de arriba, que queden ver la espalda, got it? 1, 2, 3, let's go. Dicen que estoy loco, dicen que estoy crazy, dicen que estoy loco porque ya no vivo la vida, me fancy, dicen que estoy loco, I know that I'm crazy, y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga por mi, dicen que estoy loco, dicen que estoy crazy, dicen que estoy loco porque ya no vivo la vida, me fancy, dicen que estoy loco, I know that I'm crazy, y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga por mi. Muchos me preguntan, Josian como va contigo, ya no te vemos en la calle, vendiendo mas perico, ya no llama, te olvidaste del corillo, es que lo malo dejé, cuando en mi vida acepté a Cristo, si me ven en la calle, porque estoy joseando pa' Cristo, repartiendo tratados, ahorrando por los perdidos, no se falta dinero, ni lleno los bolsillos, porque Dios en el cielo reparte su riqueza conmigo, dicen que estoy loco, dicen que estoy crazy, dicen que estoy loco porque ya no vivo la vida, me fancy, dicen que estoy loco, I know that I'm crazy, y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga por mi, dicen que estoy loco, dicen que estoy crazy, dicen que estoy loco porque ya no vivo la vida, me fancy, dicen que estoy loco, I know that I'm crazy, y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga por mi. Cuando chiquito used to play muchos checkers, y en la prisión aprendí a jugar chess, desde pequeño Dios cogió mi camino, y en todo mi juego el diablo ahora derroté, no me venga con whatsapp ya conozco mi destino, ahora cargo mi cruz porque mi victoria está en él, dicen que estoy loco y eso ahora yo lo sé, porque el espíritu ahora es el que da testimonio de él, dicen que estoy loco, dicen que estoy crazy, dicen que estoy loco porque ya no vivo la vida, me fancy, dicen que estoy loco, I know that I'm crazy, y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga por mi, dicen que estoy loco, dicen que estoy crazy, dicen que estoy loco porque ya no vivo la vida, me fancy, dicen que estoy loco, I know that I'm crazy, Y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga por mí Y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga